Y a petición de alumnos y alumnas del Instituto Forza Cortés, vamos a presentar la historia del himno nacional, realizado por Lili Méndez. Salve a ti, Nicaragua, es el canto patriótico que refleja las ansias de paz, de amor y trabajo de nuestro pueblo. Nuestro himno nacional fue compuesto por una inspiración de Don Salomón Ibarra Mayorga en 1949, luego de ser el ganador del Premio Nacional Rubén Darío y el de la Federación Sindical de Maestros de Nicaragua. El origen del himno nacional nicaragüense proviene de raíces religiosas. Su primera forma melódica sirvió para la alternativa con instrucciones y oraciones catequísticas. Bueno, el himno nacional data de la época clásica en términos de la historia de la música, porque se tiene conocimiento de él de allá por el año 1789. Es atribuido a un frail español llamado Anselmo Castinove, también lo conocían como Ernesto Castinove, probablemente tenía dos nombres. Bueno, la historia está ya escrita, inclusive los diferentes himnos que se usaron en el tiempo, guarda ahí del inicio de la independencia, han sido recopilados y existen en los archivos musicales de los directores que se han encargado de investigar y de interpretar esto. Es decir, hay un respaldo documental. Ahora, en la parte escrita también, hay un documento elaborado por el autor de la letra, que es precisamente Salomón Ibarra Mayorga, que este es bien conocido y se puede considerar que es una fuente autorizada. Lo que dice aquí y lo que se cuenta, nadie lo ha debatido en lo fundamental. Tal vez encontrar cosas alrededor de los compositores, pero no en lo fundamental. Ese himno permaneció siendo cantado como himno religioso, esencialmente. Como hubo muchos cambios de himno, porque cada gobierno que hubo en el país quería su propio himno, no había una unidad de criterio. Hasta que en la época del general Emiliano Chamorro, en 1918, se decidió poner fin a ese corre-corre de cambiar himno a cada gobierno que llegaba. Si era un liberal, lo cambiaba. Si era un conservador, lo cambiaba. Y así pues. Entonces el general Emiliano Chamorro mandó que se hiciera un concurso. Las bases del concurso definían los siguientes requisitos. Escribir dos cuartetos para las dos partes del himno. Hablar únicamente sobre la paz y el trabajo. Cuidar que la letra se acomodara lo mejor posible a la estructura musical del himno introducido por Castinove. Don Salomón, él cuenta que la estrofa la compuso, la escribió en subjuntivo. Ya no brilla, en vez de decir ya no brilla, porque en ese tiempo estaba la ocupación norteamericana y entonces la paz no brillaba en el suelo nicaragüense. Entonces había una intención en subjuntivo, un deseo, que es lo que expresan los tiempos del subjuntivo, porque brillara la paz. Por eso dice ya no brille. Sin embargo, en la primera parte, en la primera estrofa no ocupa el subjuntivo, extrañamente. Salomón Ibarra Mayorga era un hombre que tenía una especie como de sentido de rescatar la historia que le permitió a él hacer una relación de los himnos en el tiempo, ¿verdad?, que se usaron en Nicaragua para las ceremonias oficiales. No necesariamente se le designó que eran los himnos nacionales, pero casi, ¿no? Y se considera que este es el documento básico que le permite, pues, al estudiante, al investigador, al que quiera conocer, darse cuenta rápidamente de cuál es la historia. Esa es la historia, ¿verdad? Ahora, las versiones musicales existen, pero no han sido comercialmente difundidas. Todos nosotros queremos a nuestra Nicaragua y la historia del himno debería ser la historia de todos nosotros, que nos reencontremos en un punto dado de la historia, como todos hermanos. Y bien, amigos y amigas, ya llegamos a la parte final de su programa Así es Nicaragua. Estuvimos en Masaya, con el Toro Venado 30 de Septiembre, tradicional. Luego, en Granada, conociendo las iglesias y otras expresiones culturales. Entonces, presentamos también un reportaje especial de Lili Méndez sobre el himno nacional. Y ahora lo vamos a despedir con un grupo de Esteli, que conoce hace tiempo, el grupo Adiagualpa. ¿Qué te pareció el trabajo, Verónica? Interesante, Wilmer, que podamos mostrar un poco de lo que es nuestra cultura, para que la gente aprenda a amar nuestro país, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y mostrar un poco de lo que es nuestro país. Muchas gracias, Verónica Maciel, Valdelomar, que nos está apoyando en la dirección y producción artística. Vamos a ver dónde estamos la otra próxima semana. Vamos a ver para dónde vamos con el canal. Bueno, vamos a despedirnos con Adiagualpa, que los conocí hace tiempo en Esteli. Me los presentó Ulises González, hace algún tiempo. Y ahora aquí están, en la despedida de Así es Nicaragua, esperándonos la próxima semana por Canal 6. Nicaragüense, por gracia de Dios. Gracias. Nicaragüense, por gracia de Dios. Y ahora aquí está. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Así es Nicaragua, que la gente aprende a pensar la cola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!